Esta mierda va y me pongo pierdo, este pinche puto y se traga mi pecho Si este puto no se gana, hagan lo que hagan, este pinche puto a mí no sabe la batalla Si, 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 y no me digan, pues que le dije, este pinche puto, yo ya lo dije, ya, ya Hago esta mierda y nunca se va a acabar, hay una mierda aquí, ahí voy no me vaya a pasar